El agua es uno de los recursos fundamentales para que exista vida sobre la tierra. La falta de este vital líquido dificulta las faenas agrícolas y desencadena la inseguridad alimentaria. Se estima que para 2030 el planeta tendrá un déficit de agua del 40%, según señala un informe publicado por la Unesco. No ajeno a esta realidad, la Araucanía presenta un déficit cercano al 50% y que se ha acentuado en lo que va del 2016. Entendiendo la urgencia de esta realidad mundial y local, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, implementó 147 módulos de colecta y aprovechamiento de aguas lluvia en la provincia de Mayeco, beneficiando a la misma cantidad de familias campesinas. La puesta en marcha de esta tecnología en ocho comunas de Mayeco alcanza una inversión cercana a los 250 millones de pesos, tecnología que ha sido probada con resultados satisfactorios en las regiones de O'Higgins y el Maule. Si bien no es una solución completa a la falta de agua, se transforma en un complemento para el desarrollo de cultivos en pequeñas superficies, permitiendo disponer del vital elemento en periodos críticos o bien aumentar la superficie productiva. Bueno, INEA Carillanca, hace dos años atrás, trajo la tecnología de la colecta y aprovechamiento de aguas lluvias con fines productivos, una tecnología que INEA había validado en regiones más al norte del país. Y dado que aquí en la Araucanía nosotros estábamos viviendo el tema del déficit hídrico en forma bastante severa, esta tecnología está básicamente orientada a apoyar un poco lo que es el sustento de las familias, porque básicamente la unidad productiva está pensada en la alimentación, en la seguridad alimentaria de las familias. Es un módulo de un invernadero de 40 metros cuadrados, donde ahí la dueña de casa o el agricultor, ellos producen los hortalizas para su consumo familiar y también se genera cierto excedente, de hecho en el módulo que estamos hoy día ellos han generado bastante ingresos, digamos, porque si bien uno pensaría que es poca la superficie, pero siempre se genera excedente. Y eso le permite tener recursos extra y puede invertir, digamos, en la semilla, en sustrato, u otro tipo de tecnología que sea necesaria para desarrollar el tema hortícola. Importante también enseñar a la gente cómo hacer un uso más racional del tema del agua. Aquí el módulo contempla todo un sistema de riego por cinta, que es lo que ustedes pueden ver aquí, que es el mejor riego y más eficiente para regar en invernadero. El tema de capacitación aquí es fundamental. Aquí se necesita el apoyo permanente de los agricultores porque, primero que nada, somos una región en que todavía somos una agricultura secana. No tenemos la cultura del riego intrínsecamente metida en nuestra mentalidad. Entonces al agricultor le cuesta mucho entender lo que es un riego por goteo. Hay que partir de eso. Lo otro que hay que partir, capacitándolo muy bien a sacarle mucho provecho a la superficie invernadera. Ocupar muy bien los espacios, hacer buenas rotaciones de cultivo, ver qué especies le demandan menos agua que otra. Y todo eso, digamos, es parte de la capacitación que nosotros tratamos de hacer durante el año pasado. Ahora le corresponde a los municipios y al INDAP con sus programas de asistencia, que ellos tienen la llegada directa con los agricultores, seguir apoyando esto para que estos módulos, digamos, cumplan el fin que nos propusimos, que es básicamente apoyar todo el desarrollo, el sustento de las familias. El éxito de esta herramienta varía de acuerdo a las necesidades de agua de cada agricultor, donde las variables son la inversión, la superficie de recolección, la distancia de ubicación del acumulador y el tipo de este. Además, hay que considerar el riego tecnificado, idealmente por goteo para hacer un uso eficiente de este valioso recurso. Si bien esta tecnología se usa para el desarrollo de cultivos hortícolas en invernadero, es posible considerarlo en frutales menores e incluso establecer un cultivo hidropónico que permita hacer más eficiente el uso de agua. Otra alternativa es su utilización en bebederos para animales menores. Para los agricultores beneficiados, la cosecha de aguas lluvia es una oportunidad para mejorar la alimentación y la economía familiar a través de la producción de horterizas, prácticamente durante todo el año, considerando que el agua proveniente de la lluvia es de buena calidad para el riego, con bajo contenido de sales y por lo tanto no existe riesgo para el cultivo. Cultivamos en pequeña cantidad por la escasez de agua y después con el proyecto que tuvimos aquí, de línea, instalamos una estanque de acumulador de agua lluvia y ahí ya se mejoró la situación del riego. Entonces, en este momento ya estamos regando un invernadero aquí, con un riego que tiene unificado y ha dado muy buen resultado. El cambio ha sido muy bueno porque anteriormente no contaba con recursos de agua, por ejemplo, y con esta instalación del mundo ya ha habido un cambio bastante en todo, porque en la parte económica, para obtener mayores recursos para comprar insumos y para el mismo gasto de la cansa, eso ha sido mucho, muy bueno. El campo está dedicado a plantación, pero yo tengo envernadero, trabajo en hortaliza. Trabajaba solamente en el invierno porque en la primavera no podía, porque no tenía agua, por eso. Y ahora con el estanque sí, me ha dado resultado y es mejor el riego todo y el rendimiento es mejor, porque yo tuve lechuga en el tiempo pasado y se dieron súper lindas. Y ahora lo tengo cultivado de nuevamente con espinaca y cilantro y acero. De principio regábamos con balde, después de poco a poco fuimos adquiriendo nuevos implementos y mangueras, pero yo le encuentro que el sistema riego es súper bueno, ahorra harto tiempo y los productos crecen más lindos y ahorra agua. Yo tengo dos hijas que están estudiando y esto me ha ayudado harto porque me ha dado harto tiempo y poco trabajo y harta ganancia para así yo poder ayudar a mis hijas, porque ahora la otra salió, está en segundo medio y tengo nieto igual y para comprarles pañales y en su educación para pagar el arriendo a mis hijas que están haciendo su plástica y para ayudar a mi otra niñita que está en segundo medio. Tengo un invernadero de 20 metros y lo trabajaba regándolo así a balde. Y después me llegó el aguas y lluvias y fue otro invernadero, un módulo que me llegó y ese fue a riego-goteo y ahí yo le daba el agua nomás y regaba solo, se regaba solo la planta. Fue más fácil para mí porque así no me sacrifiqué tanto. Teníamos agüita del motor de la comunidad, pero poco así porque igual teníamos poquita huerta, no teníamos muchas. O si no, íbamos a buscar el río, la camioneta agüita, está buena la camioneta, íbamos a buscar agüita por las copas. Muchos sacrificios, buscar el agua al río. Hacíamos el río Traguena abajo, hacíamos el río ya, el río Tricauco. Y por ahí hacíamos poña para poder tener una verdurita, zanahoria, cosita así, poquito para la casa casi. Y ahora con la línea ya tenemos agüita por lo menos. Estaba bien el módulo del agua, lluvia, porque los dos días contamos 4.600 litros. Y en general habríamos estado sin agua para los animales y para los calices, igual un poquito para lavar. Hemos vendido tomatitos, pepino, cosita, lechuga, espinaca del invernadero. Ha sido muy bueno, porque se hacen sus monedas y las monedas que a veces dejamos para sobrevivir, porque mi marido no tiene sueldo. Así que para el consumo de la casa, para sobrevivir. El proyecto incluyó canaletas, tuberías, codos, estanque y la construcción de un invernadero de 40 metros cuadrado con riego por goteo para el cultivo de hortalizas, pensando en ayudar a la sustentabilidad alimentaria de la familia. Una alternativa eficiente y de bajo costo para los agricultores de Mayeco, en donde cada módulo no superó el 1.200.000 pesos, incluidos todos los insumos y la mano de obra para implementarlos. En el país existen alrededor de 700 captadores de aguas, y que dentro de los próximos dos años se espera que el número sobrepase los 1.500. La conservación del agua sin aditivos depende fundamentalmente que el estanque esté bajo techo para protegerlo de la luz solar, evitando con ello que aumente la temperatura del agua. Además, debe asegurarse que el agua que se acumule en el estanque debe estar limpia, libre de residuos como polvo, hojas, entre otros. Así, el agua puede durar almacenada en el estanque por un par de meses sin generar problemas en los cultivos. La idea nuestra era dejar algunos modelos de estos módulos, ya en las principales comunas, digamos, que justamente han sufrido mayor de este déficit hídrico, con la idea de que ahora otros instrumentos se sumen, ya teniendo la tecnología, y pueden ir a verlo en terreno directo y ver cuáles han sido los resultados, y esto se puede replicar como ha sucedido en otras regiones del país. Nosotros instalamos, vimos que la tecnología funciona, hay que hacerle un muy buen acompañamiento y capacitación a los agricultores para que esto no quede botado, digamos. Ustedes, con las visitas que hemos hecho hoy día, se han podido dar cuenta que realmente los agricultores han sabido sacarle provecho, ya. Y como bien les decía, no solamente han ocupado las hortalizas que han producido para consumo familiar, sino que yo diría que la gran mayoría ha vendido bastante y no le ha ido mal, digamos. Gracias por ver el video.